Tu me sabes bien cuidar, tu me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tu, ser muy buena es tu virtud Como te puedo pagar, todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy, todo es inmenso amor Solamente con mi vida, en mi vida te la doy Pero no me dejes tu única, tu única, tu única Te lo pido por favor Pero no me dejes tu única, tu única, tu única Te lo pido Y te lo vuelvo a pedir Y te lo sigo pidiendo Te lo pido por favor Por favor Por favor Se ha quedado en mi pensamiento un bello de muerto Una mujer tan buena que siempre oraba para protegernos Reparecía su verso, repartía soñando de aquellos momentos Hoy pasan los años, ella sigue siempre con su pensamiento La recuerdo tan activa y media Sueña de mis sueños Que viendo como nadie, toda su pensamiento Y va repartiendo esos helacitos que yo le gastara Para su alegría Hoy pasan los años, ella sigue siempre con su pensamiento La recuerdo por ser buena, por ser lo más grande del mundo La veneno porque fue la que me dio la vida La quiero El abrazo de mi manito para estar ahí A la recuerdo A cambiado su pelo dorado por hilos de plata Pues reparte las bienes y las bendiciones por toda la casa A esa mujer bella, a esa mujer buena Yo quiero cantar La recuerdo, a la que bendigo Ella es mi madre La bendigo Por ser buena, por ser lo más grande del mundo La veneno Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero La quiero La quiero